El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor de estrellos brillan en las nubes sin fin ¿Qué significa los ganguis de los guerreros de Dragon Ball Z? Los kanjis, son los símbolos que llevan los guerreros Z en sus uniformes Kame, significa tortuga, lo llevan los alumnos del maestro Roshi, como Goku, Krilin y Yamcha Zuru, significa gruya, es el nombre de la escuela del maestro Zuru, donde estudian Tenshinhan y Chaos Raku, significa comodidad, fue utilizado por Yamcha antes de entrenar con el maestro Roshi Yu, significa buey o vaca, lo utiliza Oxatan, padre de Min Satsu, significa matar, es el kanji de Tao Pai Pai, temido asesino Ma, significa demonio, lo usaron Picoro Daimaku y su hijo Picoro, incluso Gohan lo usó durante su entrenamiento antes de la llegada de los Saiyajin Kami, significa dios, es usado por Kamisama y Dende de adulto Son, significa descendencia, es el símbolo de la familia de Goku y lo usa Gohan al principio de Dragon Ball Z Go, significa sabiduría, Goku adopta a este kanji desde su viaje a Namekusein hasta la saga de Cell Kayo, es la combinación de dos símbolos que significan rey del mundo, es usado por todos los Kayos y por Goku tras entrenar con Kayo Sama Dai, significa grande, lo usó el gran Kayo, pero también aparece en el cinto de Daishinkan Todo esto te lo contamos en Anigamer Más Music ¡Suscríbete al canal!